VerTV, televisión sin límites. Buenas noches, acá estoy con el programa de Alimentos y Salud, de la importancia de los alimentos en la salud, que nadie duda. Y hoy quería hablar de un tema bastante importante, que es el síndrome metabólico. En Estados Unidos, en el año 2002, hicieron un estudio que el 25%, el 25% de la población mayor de 20 años tenía síndrome metabólico. El síndrome metabólico se puede ver por varios factores, pero fundamentalmente es azúcar en la sangre, azúcar en la sangre para que ustedes entiendan, grasa abdominal y problemas de dislipidemia, o sea, alto colesterol, el 25% de la población. Y el segundo factor que notaban en Estados Unidos es que la población que en una época tenía síndrome metabólico, que era de 50 años, en el transcurrir del tiempo, en el año 2002, la población de 35 años ya estaba con síndrome metabólico. Así que bueno, vamos a hablar de este tema, de la importancia del síndrome metabólico y del índice sobre la glucosa. Fíjense, hay un estudio interesante que dice que las personas que hacen una dieta de alto impacto sobre la glucosa, o sea, una dieta de índice glucémico, tienen más de 40% de riesgo de contraer síndrome metabólico. Así que bueno, sobre ese tema vamos a hablar, vamos a una pausa y volvemos. No te muevas, inicio de espacio publicitario. En Mecan, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo, vete. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casei 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Milanesas Vegetarianas, ricas, prácticas y nutritivas. Milanesas Vegetarianas 3AL. Combinamos arroz, quinoa, soja, avena y trigo. Conseguilas en 100% natural. Pelegrini 841, teléfono 463-706. Milanesas 3AL. La vida es un camino, de flores y de espinas. Y quien sembró las flores, espina de encontrar. Parece hasta mentira. Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. No estamos locos, la previa de tu fin de semana. Sábados de 9 a 12. Conducen Jorge Rodríguez, Gastón Garnier y Sebastián Isaias. Seguinos en Instagram. Arroba Verte B7. Instagram Verte B7. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bien, entonces, como les decía, la persona que hace una dieta de alto índice glucémico tiene 40% más de riesgo de tener síndrome metabólico que una persona que hace una dieta de bajo impacto sobre la glucosa. Entonces, fíjense esta imagen que nos dice el índice glucémico de los alimentos. Tenemos como mucho impacto sobre la glucosa con alto índice glucémico, el azúcar, las gaseosas, mermelada, chocolatina, caramelo, casi todas las golosinas y dentro de las verduras la papa sería la de más índice glucémico. En un índice glucémico intermedio, que ya mejor, digamos, tendríamos frutas, frutas como la banana, por ejemplo, tiene un índice glucémico medio. Los panificados comunes tienen un alto índice glucémico. Los panificados 3AL, que ya vamos a ver, los panificados 3AL tienen más fibra, más proteína, más grasa y tienen un índice glucémico menor. Y después de muy bajo índice glucémico serían las verduras de hoja, la espinaca, bueno, el tomate, digamos, en general verduras. Fíjense el tema del chocolate. El chocolate de más del 70% de cacao no tiene tanto impacto sobre la glucosa como un chocolatín, que está ya, viste, en muy alto impacto sobre la glucosa. Ahora, fíjense el tema del índice glucémico no nos dice mucho, porque uno combina el alimento en general, en general, ¿no? Por ejemplo, la papa, que decíamos que tiene mucho índice sobre la glucosa, o el arroz blanco. Uno en general no lo come sin agregarle aceite, ¿no? Entonces uno le agrega aceite y ya cambió. Fíjense que la fórmula, la fórmula del índice sobre la glucosa, del índice de la glucosa es dividido, digamos, la cantidad de fibra, la cantidad de grasa y la cantidad de proteína. O sea que si un alimento tiene mucho índice glucémico, pero yo, de alguna manera, le subo fibra, le subo proteína, le subo grasa, le estoy bajando el índice sobre la glucosa. Para dar un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un sándwich, un sándwich de pan y mermelada. Bueno, eso tendría mucho impacto sobre la glucosa. Yo saco la mermelada, pongo manteca, y pongo una feta de pollo y pongo una lechuga. Yo he bajado el impacto sobre la glucosa, porque ¿qué he puesto? He puesto grasa, he puesto fibra y he puesto proteína. Entonces el impacto sobre la glucosa, de alguna manera, para que ustedes entiendan también cómo lo puedo bajar. El metabolismo del ser humano es como una combustión. O sea, es posible que en la mañana, por eso yo recomendaba, en la mañana se toman un vaso de agua con medio limón y comen una banana. Porque tenemos que, es como que prender el fuego. Necesito prender el fuego con leñas chiquitas. La leña chiquitita, la ramita chiquita, simboliza el producto de mucho impacto sobre la glucosa. Si yo estoy haciendo un fuego todo el tiempo con leña chiquita, voy a tener que poner una cantidad de leña chiquita constante. Ahora, yo como nueces, por ejemplo. Fíjense, la nuez tiene muy bajo impacto sobre la glucosa. Si yo como nueces, eso es como poner un leño grande. Un leño grande. O sea, yo para iniciar el asado pongo leños chiquitos, pero también leños grandes. Entonces yo les hablaba del tema de la diferencia del trejal. Fíjense el tema del pan común versus el pan trejal. Ven que el pan trejal, que lo elabora la panadería La Monumental, la cambenado tuerto, tiene más fibra, tiene más proteína y tiene más lípidos. Lípidos saludables que son el aceite de coco y el aceite de alto oleico. Como fibra, tiene un concentrado de remolacha y lechuga. Y como proteína, tiene proteína de soja para mejorar todos esos niveles. Después, en general, cuando quiere aumentar fibra, ya vamos a ver cómo puede subirlas también. Fíjense este trabajo de la BBS. El BBS, portal regional, es una fuente bastante interesante para consultar. Ustedes ponen BBS, salud, portal regional, le van a aparecer las publicaciones. El tema del azúcar. La importancia de bajar el azúcar. Si yo bajo un 20% el azúcar de mi consumo diario, como que bajo en un 20% el riesgo de síndrome metabólico. ¿Se dan cuenta lo importante de bajar el azúcar? Si ustedes me dicen, yo estoy consumiendo una... Le estoy poniendo dos cucharadas de azúcar al café. Bueno, si le pueden poner un cuarto, mejor. O sea, cuanto más bajen el azúcar, mejor. Porque eso ya se sabe que incide directamente en el síndrome metabólico. Y fíjense esto, yo dentro de todo lo que hablo siempre dejo abierto, porque acá hay mucho por investigar y se sabe poco realmente. Pero fíjense este otro trabajo de la BBS, en el cual dice que el magnesio, la provisión de magnesio, ayudaría a que haya menos síndrome metabólico. O sea, que podría ser una carencia de magnesio también que haya tanto síndrome metabólico. El magnesio, como lo ven, está en los frutos secos, en las legumbres, en la avena, en el chocolate. Esas son fuentes de magnesio. La clínica Mayo hace entonces un estudio de cómo debería ser el plato, que siempre hablamos de cuál debería ser el plato. Pero para que ustedes lo entiendan fácil, un cuarto del plato debería ser proteína, y no mucho más que eso realmente. La gente se está pasando con la cantidad de proteína. La palma de la mano, decían. Eso es lo que haría falta de carne. Y ya vamos a ver cómo hay que rotarla. Después, el otro cuarto serían frutas y verduras crudas. El otro cuarto serían granos y legumbres. Y el otro cuarto estaría compuesto, digamos, por proteínas, fibras, ensaladas y lechugas, verduras cocidas y granos. Así que uno combinaría, como ven acá en el plato, el primer plato tenemos una combinación de verduras y frutas, como la parte viva, digamos, la parte que tiene vitaminas y minerales, verduras cocidas, alineadas con aceite de oliva, granos y legumbres. Granos y legumbres siempre nos estamos inclinando hacia, por ejemplo, para legumbres podríamos usar, bueno, lenteja, arveja, soja estruzada, la soja roja, la lenteja roja que también se consigue. Y como grano uno podría usar, en general yo me inclino por el arroz largo fino, que tiene un tipo de almidón que no tiene mucho impacto sobre la glucosa, el arroz largo fino, avena y si vamos a incluir fideos, vamos a incluir fideos semolados, que son los fideos duros. Esos tienen menos impacto sobre la glucosa. Fuente de proteína, como ven en esa imagen, tenemos a las nueces o a los frutos secos como un superalimento, realmente porque es una fuente de proteína muy buena, tiene lípido saludable, tiene fibra y realmente, como habíamos visto, tiene magnesio. Las carnes que tienen la ventaja de ser proteínas completas, que ese es otro tema, el tema de que si son proteínas completas o son proteínas incompletas, el huevo, la leche, ¿no? Proteínas completas son las que tienen todos los aminoácidos, el cuerpo la puede absorber totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, huevo, leche y carne son proteínas completas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo comiera soja sola? Si yo comiera soja, a la soja le falta un aminoácido y el cuerpo no lo puede absorber. Ahora, si yo tengo combinado con la soja arroz, por ejemplo, el arroz tiene justo el aminoácido que le falta a la soja. O la zanahoria, ¿no? Uno podría poner arroz, zanahoria, soja. Entonces, ahí el cuerpo puede usar totalmente esa proteína. Si yo como soja, pónganle, o arroz, que también tiene proteína el arroz, pero, digamos, el cuerpo no la va a usar porque es incompleta, pero si yo le agrego un poquito de carne o un huevo, ya el cuerpo la va a usar. Claro, o sea, al tener una proteína completa puede absorber toda, ¿no? Fíjense, en esta publicación de Cuo, Cuo es una revista, como decir, acá en Argentina, muy interesante, ¿no? La cantidad de proteína que el cuerpo necesita por día es 30 gramos. Antes se pensaba que era 90 gramos, 80 gramos. No, no hace mucha más falta de 30 gramos de proteína y el cuerpo la puede metabolizar mejor repartida, ¿no? Dicen que 10 gramos de proteína por comida es lo que el cuerpo puede metabolizar bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos al final de este tema del síndrome metabólico, del impacto sobre la glucosa y la combinación de los platos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas, cursos con rápida salida laboral, 34 años de experiencia y trabajo, garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay 566, Venado Tuerto, teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Milanesas Vegetarianas, ricas, prácticas y nutritivas. Milanesas Vegetarianas 3AL. Combinamos arroz, quinoa, soja, avena y trigo. Conseguilas en 100% natural. Pelegrini 841, teléfono 463-706. Milanesas 3AL. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553-4080 o el 463-922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores, espina de encontrar, parece hasta mentira. Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bien. Acá en el diario Clarín Nutrición, dice cuánta carne debemos comer. Dice ni mucha, ni demasiado, ni nada. Una cantidad moderada. Yo calculo que se estima no más de 100 gramos. No más de 100 gramos de carne. Y con respecto a la soja, la soja, como ven en la imagen aparece el tema del arroz, de la combinación con el arroz o con la zanahoria, para completar su proteína incompleta. La soja en grano, que fue muy, muy mal conocida, porque la soja en grano realmente es un problema cocinarla. Tiene un proceso bastante complicado. Alguna vez lo vamos a hablar para poder eliminarle los antinutrientes que tiene la soja. La lenteja. El problema que tiene la lenteja, y la lenteja roja también, es que tiene que ser cantidades muy moderadas. Porque la lenteja tiene una fibra que es bastante indigesta. La lenteja roja tampoco te tenés que pasar mucho porque es indigesta. O sea que cantidad es muy moderada. Me inclino por la soja estruzada. La soja estruzada, como ven ahí, la soja estruzada tiene muchísimas proteínas. Tiene más del 50% de proteína. Es fuente de fibra también. Y uno le tira huirviendo, la deja 15 minutos. Dos cucharadas de soja estruzada. Eso, digamos, se hidrata. Y tiene una digestibilidad muchísimo mejor que la soja en grano. Y mucho más fácil de preparar. Uno, esa soja hidratada la puede agregar cambiando un porcentaje del pollo, un porcentaje de la carne. Por ejemplo, si van a hacer empanadas, uno puede poner un porcentaje, un 20 o un 30% de esta soja estruzada. Que además es muy barata porque cuando se hidrata no sale 5 pesos el kilo. Fíjense la milanesa 3al. La milanesa 3al, que está acá en la propaganda del canal. ¿Cuáles son los conceptos que tienen interesantes? Tiene soja estruzada. Ven que tiene soja estruzada como composición. Pero tiene harina de arroz. Que como habíamos visto, el arroz contribuye con la absorción de las proteínas de la soja. Pero también tiene albúmina de huevo. La albúmina de huevo es una proteína completa. O sea, va a colaborar con la absorción de la proteína, de la soja y del arroz. Y como fuente de fibra, tiene avena y tiene trigo sarraceno. Ven que aparece quinoa también. La quinoa es un alimento también muy interesante. La quinoa dentro de los vegetales es uno de los pocos vegetales que tiene una proteína completa. Increíble. Y bueno, después tiene una sal de menos sodio, tiene potasio, tiene calcio como suplemento, como casi todos los productos 3al. Después tenemos ahí alimentos, dice, amigos para la absorción. Los cítricos, como habíamos dicho alguna vez, mejoran la absorción del hierro. Entonces, si yo me como una mandarina antes de comer un bife, voy a absorber muchísimo mejor el hierro. Si a la milanesa le pongo limón o si la ensalada tiene limón, también voy a mejorar muchísimo la absorción del hierro en general. Porque la falta de hierro también es una causa, como sabemos, todo de anemia. Y las proteínas completas, como ven ahí, huevo, leche, carne, en general, una pequeña cantidad ayuda a que se absorba toda la proteína incompleta que tienen los granos y los vegetales. O sea que, por ejemplo, vamos a suponer que yo como un poco de fideos semolados. Eso tiene una proteína incompleta que yo no la voy a poder absorber demasiado. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una salsa y le pongo una cucharada de leche en polvo entera? Póngale, ¿no? Entonces yo ahí metí una proteína completa. O hago una salsa tipo bolognisa, en donde yo le agrego un poquito de carne. Ahí le agregué una proteína completa y se va a absorber muchísimo mejor. Ven ahí que hay un plato combinado con arroz. El plato combinado con arroz, según lo que estamos hablando ahora, estaríamos hablando de la mandarina, como le dije, la naranja, el cítrico, la ensalada. Eso sería también fuente de fibra, fuente de vitamina. El plato combinado con arroz tiene el arroz con las verduras metidas y legumbres también tiene, arveja, pónganle, no, lentejas. Y tiene un poco de carne metido también, ¿no? Alineado con aceite y de postre me parece que hay una barrita de chocolate de ese 70% cacao. Eso está muy bueno. Otro plato combinado con fideo. Fíjense el plato combinado con fideo. Y el plato combinado con fideo también tiene ensalada. Tiene los fideos, poquito fideo, no tanto, combinado con verduras y legumbres también. La legumbre, como le digo, fuente de proteína, fuente de fibra. Y un pedacito de carne que no es mucha, ¿no? Un pedacito de carne normal. Los fideos también alineados con aceite de oliva, preferentemente. De los aceites me inclino por el de oliva. Ahora hay uno que van a conseguir que dice girasol de alto oleico con oliva. Ese es bueno también, ¿no? Y después el aceite de soja es bueno también. A pesar de que muchos lo tratan de desmerecer, el aceite de soja tiene mucho omega 3. Es bueno. No sirve para fritar, pero sí para ponerla en la ensalada. Bien, y fíjense, el tema de la fibra alimentaria y cómo todo este tema cierra en una cuestión bastante amplia y compleja y con muchas posibilidades. Si uno dice la fuente de fibra más común es cuáles serían verduras, frutas, avenas. Yo no me inclino por la cáscara del grano, porque uno podría decir salvado. Pero ¿por qué a mí no me gusta el salvado? Porque la cáscara del grano tiene muchos antinutrientes y además es la parte del grano que más fácil se enferma y la parte que de pronto puede tener toxinas de los hongos, ¿no? Entonces, y además tiene una fibra muy ordinaria, muy agresiva, pariente de la madera, muy agresiva para el intestino. O sea que yo me inclinaría como fuente de fibra verduras de hoja en cantidad moderada, verduras en general, frutas en general, avena y legumbres. ¿Ven que las legumbres aparecen como fuente de fibra, no? O sea que yo le incorporé a mi plato de arroz blanco, que no tiene ninguna fibra, le incorporé a arvejas y la arveja es fuente de proteína, es fuente de fibra. Fíjense, esto si no es interesantísimo. Aparentemente la lechuga, pero la lechuga por lo visto es la clorofila de la lechuga, aparentemente. Que acá no se llegó a usar nunca, pero en Estados Unidos se usa habitualmente la clorofila. Ellos te hacen como si fuera un licuado, agarran brote de trigo y te hacen un licuado y queda verde ese licuado por la clorofila. Bueno, aparentemente la lechuga y la clorofila, que es lo que hace que la hoja sea verde, ayuda a que el hígado no fabrique tanto colesterol. O sea, estaríamos hablando de que la lechuga y la clorofila sería un alimento interesantísimo para que no se pase el colesterol y capaz que uno de pronto evitaría tomar pastillas para el colesterol, que no sé si son muy buenas. Y fíjense para que todavía, todavía menos dicho todavía, aparece una planta ahí que acá le llamamos yantén, que es una plantita que viene en suelos malos generalmente, en suelos inundados, ese yantén, ¿no? Que nunca le prestamos demasiada atención y lo vemos más como un yuyo. El ingeniero agrónomo lo ve más como un yuyo que como una planta con posibilidades. Bueno, ese yantén, que el nombre científico es silum, por eso lo van a encontrar ahí como silum rubio, ese yantén aparentemente tiene una fibra que es buenísima, una fibra soluble, las semillas de yantén molidas, ahora es como la niña bonita en Europa, tiene una fibra soluble que, bueno, tiene todas estas cuestiones, ¿no? Baja el síndrome metabólico, baja el colesterol. Bueno, casi todos los geles, ese silum, cuando se mezcla con agua, se hace un gel. Porque ahí van a ver una imagen de un aloe vera, posiblemente un aloe vera con pintitas blancas. Ese aloe vera con pintitas blancas también se suele comer la parte de gel interna de la hoja y todos esos geles ayudan en general a la salud del intestino. Entonces, fíjense lo complejo, lo variado y las múltiples posibilidades que tenemos, ¿no? Para lograr una alimentación sana, para prevenir este síndrome metabólico, ¿no? Bajar el impacto sobre la glucosa, equilibrar el uso de hidratos de carbono, poniéndole también aceites, legumbres, reducir, eliminar galletitas dulces, gaseosas, traten el jugo es comprado, eso, eliminenlo y azúcar, traten de bajarla lo mínimo posible. Aparentemente, todo esto crea un problema grave que al final es el mismo problema. Porque uno dice, la población mundial tiene una cantidad terrible de enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica también se produce porque sube el azúcar en la sangre, ¿no? Es uno de los factores fundamentales. O sea que fíjense en todo esto, el impacto que tendría sobre la salud. Pero bueno, va a obligar un cambio de mentalidad muy importante, porque claro, la gente está acostumbrada a todo lo rápido, el ritmo de vida te lleva a comprar masitas dulces y todas las otras cosas que no colaboran, gaseosas ni hablamos. Bueno, esto era más o menos lo que quería comentarle hoy sobre el síndrome metabólico y la parte de alimentos. Muchas gracias. 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 Gracias.